Mi familia, soy Fernando Allende desde Lunario, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Invitándolos a que nos acompañen este lunes, octubre 21, en este concierto que estamos haciendo con profundo amor por México y su gente. Queremos ayudar a los damnificados de los huracanes que han afectado a los estados de la República Mexicana. No pedimos dinero, pedimos que nos des artículos de primera necesidad. Cada persona, cada pareja que venga con 12 artículos de primera necesidad, se le entregarán dos boletos para ver este mega espectáculo que rinde homenaje a nuestra música mexicana. Estaré cantándote las canciones que tú conoces, estará el Mariachi Agave de Oro, estará el ballet de la Secretaría de Economía y sobre todo, estaremos todos unidos en nuestros corazones y en nuestras mentes. por este profundo amor que sentimos por México. Únete a nosotros, por favor. Te recuerdo, es lunes 21 de octubre a las 21 horas aquí, en el Lunario. Te esperamos.